En el marco de la operación Cazador y gracias al trabajo articulado entre Fuerza Pública y municipios, fueron capturadas 47 personas quienes integrarían seis bandas delincuenciales que operaban en varios municipios del Valle del Cauca. Las capturas se hicieron efectivas en los municipios de Tuluá, Palmira, Buga, Roldanillo y El Cerrito, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y armas de fuego, uso de menores para la comisión de delitos, secuestro, desplazamiento forzado y hurto. Estas seis estructuras se desarticularon en los municipios de Palmira, El Cerrito, Buga, Tuluá, Roldanillo, entre otros. Seis grupos delincuenciales que afectaban desde esos municipios a los ciudadanos de bien y que están vinculados con los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas de fuego y en algún caso acceso carnal violento. Lo importante es que el trabajo mancomunado, articulado, realizado en coordinación con todas las autoridades, Fiscalía, CTI, Policía Nacional, Ejército de Colombia y obviamente las autoridades locales y regionales. Entre todos estamos logrando recuperar la tranquilidad, no sólo para Tuluá, sino para todo el centro del Valle. Recordemos que la suerte de un municipio depende de que a los otros también les vaya bien. Donde hay seguridad, donde hay tranquilidad, hay convivencia social, hay inversión, hay empresa y hay desarrollo. Y ese es nuestro propósito, seguir tratando por esta valla invencible, un valle de oportunidades, un valle con inversión, pero sobre todo con seguridad para los valles caucanos. Todos, lo dice la Fiscalía, todos con medidas de aseguramiento. Seguiremos esta articulación. Nosotros unidos, las Fuerzas Unidas derrotarán la delincuencia. Fiscalía habla con resultados. Agradecemos esta participación activa. Vamos a enfocar nuestros esfuerzos de manera articulada y de manera interinstitucional. Seguir sumando esfuerzos entre Fiscalía, Policía Nacional y por supuesto la inteligencia de la policía que también nos ha acompañado en todas estas operaciones para reducir los índices de violencia en el departamento del Valle del Cauca. En Tuluá fue desarticulada la banda delincuencial Los Cuacos, dedicados al homicidio, secuestro, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Es importantísimo, por supuesto, que se siga dándole este apoyo, no solamente a la ciudad en particular con la tecnología que seguramente en este cuatrienio llegará, sino también que sea desde la misma gobernación articulada con nuestro Secretario de Convivencia y de Seguridad Ciudadana, se puedan dar estos golpes tan certeros por parte de la policía y de la fiscalía. Y el mensaje para los criminales es que están notificados. Nosotros, la Policía Nacional, de la mano con las diferentes autoridades, estamos buscándolos con todas las capacidades institucionales para ponerlos a buen recaudo de los jueces y fiscales de la República. Luego, el llamado es que el Ministerio de Justicia y del Derecho revise el tema del INPEC, fortalezca el INPEC y ellos puedan aportar en la cadena de custodia y resocialización, primero castigo y luego resocialización, de los delincuentes de Colombia. ¡Gracias!